Una de las actrices más famosas de los años 90 fue Laura León, también conocida como La Tesorito, quien ganó fama a nivel internacional con la novela Dos Mujeres, Un Camino. Tras varios meses de ausencia por su dedicación total a sus nuevos proyectos musicales, Laura León se hizo presente en Guadalajara para promocionar su concierto el próximo 1 de diciembre en el Foro Sur en el que deleitará a todos sus fans con sus canciones más populares. Vengo con todos los temas que gracias a Dios y a mis telenovelas han trascendido, como mi abusadora y otras canciones, con mucha alegría y mucha felicidad, vengo con mi orquesta, mis coros y bailarines. ¿Ya están listos mis tesoritos de Guadalajara? Nos vemos ya muy pronto para poder verlos, y darles todo mi amor cara lanzando un beso. www.https.com.au A pesar de que Laura León tiene mucho tiempo alejada de las telenovelas, su popularidad en redes sociales por su peculiar forma de ser ha provocado que se convierta en todo un fenómeno en el que jóvenes y adultos, se muestren contentos por cantar y bailar sus melodías. Estoy agradecida por el trabajo, porque he tenido la oportunidad de hacer telenovelas que han dejado huella para todo el público en todo el mundo, además, se han traducido en muchos idiomas Por otro lado, Laura León también señaló que entre sus próximos proyectos está en publicar un libro en el que hablará de sus experiencias dentro y fuera de los sets de grabación, sin embargo, aún no tiene fecha para lanzarla Ahora tengo un libro que no lo he sacado todavía, se llama El tesorito y sus virtudes, el que tenemos todas las chicas adoradas, es un tesoro muy valioso, lo escribí con Eric Bond un gran autor, y ahora estoy esperando un tiempecito más para sacar mi libro, pero si está muy interesante La tesorito también aseguró que ya tiene preparado un nuevo disco del género tropical que le produce su hijo Santa Lucía Por si no tenía suficiente trabajo, Laura León reveló que ya le propusieron contar su vida mediante una serie así como ha sucedido con otros cantantes como Paquita la del Barrio, Lupita D'Alessio, Juan Gabriel, Jenny Rivera y Luis Miguel, hay muchas cosas y proyectos para el próximo año Me están haciendo una propuesta para ir a Londres, es la segunda vez que lo hacen, también estaré en el Teletón en Chiapas, así que tenemos mucho trabajo, no me puede quejar, se ha acercado gente de Telemundo, así como Emilio La Rosa, que el año que viene empezará telenovela en Televiso y quiere que participe, espero se concrete Aprovechando la popularidad e importancia que trae consigo la transición presidencial de Enrique Peña Nieto hacia Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el próximo sábado La tesorito no se guardó las ganas de opinar sobre el tema, además de hacerle una petición al tabasqueño Laura León le pidió abiertamente a AMLO que le dé un empujoncito a su proyecto social que es una fundación dedicada para las personas de la tercera edad que fueron abandonadas Ahora que está nuestro próximo presidente, si quiere Dios, yo sé que voy a recibir ayuda de todo su equipo Ya tengo el terreno que es bastante grande, pero hay que ponerse las pilas, porque ya tengo el diseño y ya tengo todo, ya nada más un empujoncito y ya, ya se sabrá al paso de los meses si AMLO le ayudará a la tesorito a cumplir su sueño o tendrá que buscarlo por otro lado Con información de Publimetro, Excelsior y Notas Fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments